Que buena onda Que buena onda Que buena onda Habla Mero Simpson Y este es un saludo para DJ William DJ Alejandro Los mejores de Meredo Que buena onda Excelente Merengue Merengue Lo que sea Sonó, sonó, sonó Sonó, sonó, sonó Sonó, sonó, sonó Me llaman del Bartemont En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Habla Mero Simpson Y este es un saludo para DJ William DJ Alejandro Los mejores de Meredo Un saludo de Meredo Simpson Para todos ustedes ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 But there's no relief, I'm wilder waving in my kitchen It's black and I'm red Oh, if I could only get some sleep Creaking noises make my skin creep I need to get some sleep I can't get no 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 sleep